... Exigimos al rector que los resultados de este referéndum sean escuchados y se detenga de inmediato la reforma, o en cualquier caso, que se convoque un referéndum oficial y vinculante que escuche la voz unánime del estudiantado. Hoy en primer lugar hemos hecho una concentración para decirle que no arregla la reforma y hemos ido en manifestación hacia administración. En administración nos hemos encerrado, hemos cerrado la administración, hemos dicho claramente que la administración se paraliza hasta que el rector venga a hablar con nosotros. Hicimos un escrito y ese escrito lo tiene que firmar y tiene que decir claramente el rector que la reforma se paraliza. No nos han hecho caso, es más, la seguridad ha estado encima de nosotros, también se nos han hecho fotos, ante eso, cuando los hemos denunciado del habernos hecho fotos y el estar encima nuestra, hemos venido al rectorado porque se han venido a refugiar aquí. Hemos venido, hemos entrado y hemos dicho no a la reforma. Y ha salido el equipo de rectorado y nosotros hemos dicho que no hay nada que negociar, lo único que queremos es que se paralice la reforma. El rectorado quiere imponer una reforma que trata básicamente en que va a cambiar la matrícula de las ingenierías y la facultad de económicas, las va a cambiar, que son semestrales, las va a cambiar anuales y aparte de eso también está el tema de que las asignaturas que suspendas estás obligado a matricularte el año siguiente de nuevo en esas y eso entendemos que es básicamente una putada para los estudiantes que ya tienen organizado su plan de estudio según si tienen que trabajar o su vida social o lo que sea. Van a separar las clases y el tema del idioma es que si no cumples un mínimo de los idiomas esa asignatura nos va a impartir ese idioma y esto se refleja por ejemplo en la euskera. Si por ejemplo hay una clase de 25 personas y el mínimo son 10 personas a nada que separe ese grupo en dos, tienen muchas posibilidades de que ya no se vaya a impartir esa asignatura en euskera. Y esta reforma ha sido impuesta totalmente por un consejo de gobierno en el que los estudiantes no tienen representabilidad de... solo tienen dos estudiantes en el consejo de gobierno y está el equipo de rectorado, los trabajadores, los profesores y la representabilidad de los estudiantes es mínima. Ante eso los estudiantes lo que decidimos, llamamos una asamblea en toda la universidad y decidimos organizar un referéndum. En ese referéndum han participado 2.000 personas. Esas 2.000 personas han votado que no, claramente tanto a la reforma que no. El cómo se impone la reforma. La actuación policial que impuso el equipo de rectorado. Los estudiantes le dijeron que no. Más del 95% en todas esas preguntas ha dicho que no a eso. Con todas estas reformas lo que están haciendo es homogenizar toda la universidad. No se tiene en cuenta ni de qué carrera eres, ni las necesidades que tienes aparte de la universidad. Están elitizando aún más la universidad. Cuando te obligan a pagar más, cuando te obligan a aceptar. Algo impuesto en el que tú no tienes voz, es que ya ahí se ve claramente. Tú no eres parte de esa universidad, a ti no te dejan. Es que además elitista, estas élites que vemos aquí detrás, todos estos deciden cómo tenemos que estudiar. Sin tener en cuenta los que estudiamos. Con la demovilización de hoy lo que hemos querido es decirle al rector que no. Aquí tienes el referéndum. Y solo tienes... No vamos a negociar. Los estudiantes tenemos claro. No vamos a negociar. La asamblea ya dijo, no se va a negociar. La reforma se paraliza, se va a echar atrás la reforma. Y no hay nada más que negociar. Y si el equipo de rectorado no quiere negociar, no quiere echar atrás la reforma, los estudiantes seguiremos movilizándonos, seguiremos marcándole al rectorado, seguiremos dándole voz a los estudiantes hasta que lo quite, hasta que quite la reforma. Porque los estudiantes somos los que vamos a decir en esta universidad. Se nos están riendo la cara. Y no vamos a parar.